Partido de la anglesa Quiero ver algo en la esquina superior izquierda No, no se puede llegar ahí ¿Será el final bueno ahí? ¿Eso que está ahí? ¿Es el final bueno? Voy a intentar abrir este fichero. A ver. Sí. Ok. Necesito eso para poder pasar. Porque no voy a saber mi memoria. Yo estoy teorizando nomás que la linterna le llama la atención al tipito ese. Por eso el juego me dice, anda a buscar la porquería esa. Este no tiene nada adentro. Ah, pero por acá. Ahí está. Dios, por el quilombo para ir a agarrar. Esa porquería no. Ahí está. Ok. Ah, para abajo. Ahí está. Le llamé la atención. Bueno. Y vas de nuevo entonces. A transpirar como burra. ¿Qué está haciendo? Ah, está revisando debajo del mueble. Vamos a dejar. No me ha quedado eso. Así se lo mueva papá. Ahí está. Listo. A ver. Es una habitación de espejo nomás por eso. De la anterior. Pero vamos a seguir adelante nomás. A ver. Ya viene. Ya viene. La misma habitación joder. Ah, seguramente el tipo este agarró el foco y dejó ahí. No es una habitación de espejo. Es la misma habitación. Ya. Me da ganas de correr, ¿verdad? Pero no. No lo voy a hacer. El juego me está gesteando nomás. Porque la puerta va a estar abierta. Y va a poder pasar por ahí, ¿verdad? Eso va a ser por ahí, ¿verdad? Eso va a ser por ahí, ¿verdad? Te leí todo, ¿verdad? ¡Moló! O sea, yo fumo, vapo. Favor, té, frí. Favor, té, frí. Le voy a decir. Flavor, té, frí. ¿Qué? ¿Qué es lo que quiero decir acá? No, no sé. A ver. Espero que me haga caso. A ver. Ah, mira, mira. Por ahí está. Ahí está. Esto último sí lo va a escuchar. Ahí está. Por eso no. Por eso está esto ahí. Bueno, espera. ¿Por qué eso está otra vez de vuelta ahí? Vale. Bueno, no. Le he perdido el sentido de esto. A ver, va a querer abrir la puerta. A ver, ahí ya tengo que apurar. Ah, esto no hace falta aprender. Ahí está. Excelente. ¡Epa! Catecito. Sí. Alguien cagó bebés. Otra vez. Bueno. Este inodoro. Este inodoro me parece que es para él. Inonoro. Inonoro iba a decir. Y eso que está ahí no sé qué es. ¡Ah, mira! ¡Uh! ¡Papá! Vamos a ir a la ciudad. Y llegamos a la ciudad. Eso fue terrible. A ver, vamos a ver por acá. Wow, 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 wow. Ok. Ese secreto ahí. Ese secreto. Ese final malo que está ahí. Parece un monito. Es un monito, me parece. No sé. Lo que está ahí arriba. Están tomándose. Ah, ¿por qué dije final malo? Tengo zapatos. ¿No quieren ayudar, señores? Catsos. Catsitos. Catsito I. Mejor dicho. Tira a correr. Me trabé. Ni empezó la habitación y ya me trabé demasiado grande. Veis, espera que. Esta, esto, no. No, no me deja. Y esta puerta no se puede. Hay un botón por ahí, en los costados. No, no. No, no. Entonces, what? Olo. O sea. Que lo que veo. Hay más cosas en la pared. Espera un rato. What? ¿Puedo subir otra vez? No. ¿Por qué me señala ahí, entonces? No, me quiero bajar. No, me quiero bajar. ¿Será que tengo que...? ¿Qué pasó? ¿Será que tengo que...? Ah, mira acá. ¡Epa! Ahí está. No sé por qué se coló ahí un ratito. Pero bueno. Le forzó las physics del... De las... ...versiones. ¿Cómo se llama esas? Ventanitas, etc. No puedo. Espera, espera. Si puedo. No, no puedo. No, no. Voy a estar saltando como un imbécil acá. Media hora más. Espera. ¿Me señala algo arriba, tú? ¿Qué es lo que me señala? No. Vamos nomás. ¿Esto qué es? Parece un banco. Sí. Un banco parece. No. Espera. Un archivero. Dale, muévete, pues. ¿Por qué primero sale el sonido y después se muestra? ¿O hay otra cosa? Que no me estoy dando cuenta. Y yo, por... No, no. Bueno, pero ¿qué es? Vamos a ver primero qué hay por acá. Un cachito. Esto se puede abrir. Pero me parece que al pedo estoy haciendo esto. Me parece que al pedo estoy haciendo esto. Me parece que al pedo estoy haciendo esto. A la gran... Salta. Salta. Ahí está. No, ese no hace falta. No, no. Ese no hace falta. Ahí está. Eso es todo bueno. Hay algo arriba, tú. A ver, ¿puedo subirme acá? Sí, me puedo subir acá. Hay una... No se ve muy bien, pero... Acá. ¡Ay! Si, un mal me caí, Jaime. En fin. Ah, espera, espera, espera. Dentro de este ahí... Eso es lo que hacía ruido. Dentro de... Ahí está. Dos cachitos ahí. Ahí está. Corre. Ah, pero se fueron las mismas. Ah, lo tengo que atrapar, amigo. Cachito. Venga. Cachito. Venga, pues. Venga. No. No quiere. Cachito. Venga. Tiene medio. Cachito. Bueno, te voy a caer, cachito. Ahí va. No. Corre. Espera, espera. ¡Dead for above! ¿A lo Assassin's Creed? No. Salta otra vez. No. Es como salta. Mételo en las nalgas, parece. Bueno. Ahora sí, acá no somos unos imbéciles. Un plural lo digo, porque todos acá somos imbéciles. El imbécil le hizo click al video pensando que iba a ver contenido en realidad. Y yo. Que intenta hacer contenido en realidad sin que le salga. No vamos a ponernos emo. Me parece que está ok mi contenido. Pero vos seguís siendo un imbécil de hacer click. Digo nomás. Gracias por hacer click en el video. A ver. No, en serio. Bueno, a ver. Ah, no. Un colectible nomás. Corre. Bueno. Vamos a tener que atrapar al colectible. Al colectible. A Cachito. ¿Qué es un colectible? ¿Qué pasa? Cachito. Ah, mira. Al hacer eso, pude atrapar los tiros. Por eso es muy jodido. Eso ya es... Un nivel... Es un nivel muy... Muy antiguo de estilo de ojo. Creo que esto me puedo subir. A ver. No. Porque parecía escalinado. Pero no. Bueno, vamos a tener que... A ver, espera, espera, espera. Me deja, me deja, me deja. Sí, me deja, me deja. Acá me deja. Acá me deja. Ah, mira, mira, mira. Ahí está, ahí está, ahí está. Assassin's Creed. Assassin's Creed. Ahí está. Bien ahí. Cachito, vení acá. La gran siete. Abrazo. No hay tiempo de abrazo. Vaya. Vaya. Caramba. Ahí está. Y por acá ya no podemos subir acá. Bueno. Listo. A ver, te necesito. Wow, wow. Venga, corre. Venga. Venga. Está re feliz el otro que le tengo. Puede ser mi perrito. Cuando les digan también. Otro perrito se pone contento. Por alguna razón. A ver. Ahí está. Vaya, cachito. Cachito. Y... Vaya, segundo cachito. Ahí está. Y... Yo soy el tercero. Yo soy... Catzo. Hombre, creo. No. Me falta otro catzo. Atún. Pero no sé nomás dónde está. Y que se había escapado. ¿Dónde se escondió? Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí te encontré. Ahí está. Abrazo. Y una patada. No, gente. Para que... Vaya. Esa es la patada inicial. Ahí está. Vaya. Uno. Órale. Dos. Dos. Ma... Mota. Y... Mo... Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hablamos, babosos. ¿Para qué dices? ¿Cuál fue el sentido de todo eso? Es que... No entiendo. Todavía está el monito ahí arriba. Mirando. Planificando. Ya sé para qué es. Ya sé. No, no, no. Ya sé para qué es la caja. La caja ya sé para qué es. Va, cachito uno. No, no. De hecho. Estoy haciendo mal. Ahora se va a cansar. En un ratito. Cachito uno. Pero es para trabar la puerta. No es para mí. Y no es para cachito uno ni dos. Ah, no se cansó. No se cansó. El juego lo le sacaba porque me decía respuesta. Respuesta errónea. Entonces se... Mira. Señal de buen diseño en el videojuego. Ahí está. Pero por hacer eso ya tengo el final malo. Bueno, ya pueden soltar. Creo. A ver. Sí. Go. Vamos, vamos. Go. No. ¡Pero! ¡Cachito! ¿Dónde está? Se trajeron bien. Se trajeron bien. Se trajeron bien. Se trajeron bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No. No me deja tirarle por acá. ¿Le tengo que ir a buscarlo? No. Para mí se bogearon. Por eso. Puse la caja en un lugar muy específico donde no tendría que haber puesto. Me parece. ¡Vamos! No sé por qué. Yo supongo que les voy a usar de señal a ustedes. Ahí está. Uno. Dos catsitos. Se me hace que pusieron este tipo de gameplay para hacer más largo el DLC. Hacer de a uno. Mandar acá. De a uno. Bueno. ¿De qué nos sirven estos tres catsitos? Vamos a volver por acá. Me parece que era por... Para... Ah, sí. La palanca. La palanca. La palanca. Va. Ahí está. Vamos. Vamos. Otro catsito. Vamos, vamos. Estamos llenando de catsitos. A ver. Vaya. Espera. Quedó uno creo. Atrás. No, no, no quedó. Espera. Sí. Ahí está. Ahí está. Vení, vení. Acá hay uno. Creo. Vayan a buscarle a su... Ahí está. Ah. Se quiere escapar vos. Venga. Abrazo. Dale por ahí. No. Vos no. Salí. Todos quieren un abrazo. ¿Qué están haciendo? Están fornicando de la palanca. Gua. Calacas. Cachitos. A ver. Abrazo. Ahí está. Creo que hay otro lado de él que no le abracé todavía. ¿O no? No. Ese sí le abracé. Bueno. Vamos todo catsito. Ah mira. Ahí como... ¿Le puedo ir a ver qué...? Ah no. No le puedo tirar. No. Me parece que no es nada eso. No. No es nada eso. ¿Puedo parar de escuchar Slipknot? Ahí está. Listo. Y ajá. Y ahora es obvio lo que hay que hacer. No. No se le dan de lo que hay que hacer. Creo que le va a dar más energía. Más power. Más power por segundo. El laburo de los catsitos ahora. Están programados para tirar carbón en el... En el concito. Ah. Espera. Espera. Me olvidé decirlo. Espera. Igual no me iba a mandar muy lejos. ¿Pero qué? ¿Puedo bajar la escalera? ¿Puedo bajar la escalera? Para bajar la escalera era una... No sé la... Ni idea. No, vámonos. No me fijé cuál era el estado de la escalera la primera... La primera vez que los cats... Los catsitos empezaron a... Tirar... Carbones... En el... Ordo. Huh. Espera. Primero voy a ver qué hay aquí. No me deja. Quiero ver si... Quiero ver si es un punto sin regreso. Creo que es un punto sin... Ya. Oh. No, no es un punto sin regreso. Acá es... La parte de arriba donde vos podías tirar. Ah, espera. No. No. Ah. Y no es un punto... Si es un punto sin regreso. Corre. No me fui a la otra escalera. Ok. ¿A qué? Huh. Bueno. Bueno. Por acá no entonces. Por acá no todavía. No hay otra. Ok. Ok. A ver. Por acá entonces no hay otra. Ok. El mapa así me está mostrando... Mirá este mapa, caramba. Fair boy. Me pica... Me pica... Algo. No, no, no. Me pica en la... No es el cu... Si el cuello. El cuello. A ver. Puterín. Vamos a tirar este cubo acá por del otro lado. Ahí está. Chao. Por recuerdo. Ahí está. Ahí vamos. Hmm. Epa. Ah. Parecía que le podía alcanzar. Hay como un efecto de bloom que no me acuerdo de haberlo puesto. Esto parece ser puerto. A ver. Epa. 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 Ahí está. Menos mal que lo descubrí en... Menos de media hora. Oh no. Ok. Este... Acá yo no puedo borrar eso. Otra vez. Caramba. Contra este. Y se coloco. Ok. Encima elegí un... El clima no está muy bueno para grabar. ¿Por qué digo? Porque me parece que se va a cortar el alón en cualquier momento. Eso implicaría potencialmente hacer todo... De vuelta. Pero bueno. La vida es corta. Igual que la estatura de Katzen. Díganme. A ver. Subite. Ah no. Con el click. Me olvidé completamente cómo jugar el juego en dos segundos. Ok. No, no, no. Ya me vio, me vio, me vio. Bueno. Bueno. No tengo que ir por la madera. Me olvidé de eso. A ver. Vamos por la telita. Ahí está. Voy a saltar acá. La ilimita. Ahí está. A ver. Obviamente por ninguna razón va a venir a esta habitación. Ahí está. Ah, mirá. Tiene un soldadito de juguete. Parece. No se ve. Vamos a saltar acá. Ay dios mío. Uh. Papá. No te hagas loco. No te hagas loco ahora. Hay un monito ahí. Moni. Bueno. Le pongo una palanquita ahí. A todos. Le pongo un disminutivo. ¿Qué pasa con la luz? Y... No. No me deja subir. Espera. Encima de este cubito. Ahí está. Ponete ahí. En el cubito. Chiquitito. No. No. Me parece que no estoy... No. 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 Ya hará co... Me parece que puedo... No. ¿Por qué no puedo agarrar así? No, Angelina. Claro. Por eso no me puedo subir en el cubito. Nunca luego me subí en un objeto tan chico. Hice ruido. Ah, pará. Hay un... Hay una palanca ahí. Necesito ese monito. Lo necesito en mi vida. Dentro de mí. No, tampoco. A ver. Ya está. Acá ve. ¿Por qué? Me encontró. Que el sonido falla y te... Ese monito lo tengo que accionar cuando está en la otra habitación. Yo no me... Ay, joder. Me voy a hacer lejos. A ver. Quizás el... Hay un agujero ahí para venir a esta habitación otra vez. Por algo me dará esa... ¿Puedo caminar bien? No. No, no puedo caminar bien. Uy, los cores tengo que... Rápido. Activa. Ahí está. No, no puedo caminar bien. Acordate. Sí. ¿Sí? No siquiera. No. Yo no lo tengo aquí. ¿Cómo voy a caminar? Normalmente Vamos bonito, agarre Bonito, vaya No, por acá no me diré tanto, no sé por qué me subía del otro lado Ah, hay un botón acá Supongo que para llamarle la atención desde acá Ah, pero, mmm, necesito energía para eso ¿Qué al pedo? dice todo Ok, no por... Por la que no puedo ir ¡Apa! 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 No, no le llama la atención a esta luz, era para joder nomás, para trolear. Bueno, ahora cómo llego al interruptor, porque no soy suficientemente alto como para llegar ahí. Ah, con... todavía no sabemos qué hace la palanca que está ahí en el pedido de todo. Y ahora por ninguna razón viene otra vez. El monito me cago, caramba. Por ahí no hace tanto ruido la palanca, ¿verdad? Vamos a ver. What the... Uh, en el aire otra. Se tiró un pedo antes de agarrarme a tu... Jajajaja. Coño, me tiró un pedo, me cae esto. ¿Qué fue ese ruido que hizo? ¿Qué se abrió o qué onda? Bueno, el monito ese de algo me tiene que servir. A ver... No sé por qué. Yo puedo caminar bien en la otra habitación hasta este punto. Ahí empiezo a oler. ¿Lo puedo? ¿Puedo pasar por ahí? Hay dos monitos. No, 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 no. Cagué. Cagué porque voy a empezar a revisar por acá. No me mató el cabellito. Pero vamos a ver. A ver. Vamos a revisar arriba. Cagué también. Ah, escucha el click de la linterna. No me cuentas solo de esas cosas. Pero es un juego. A ver. Obviamente en la vida real si a un CEO le va a escuchar si haces click con tu linterna así. Si estás enfrente de él. Un juego no, pero a la gran poder. Con shift quiero agarrarme. No sé por qué. ¿Qué juego es el que me permite hacer eso? No. Olió nomás de repente. Mirad. Y ahora va a oler otra vez. Porque no sé por qué. Por acá. Vamos a pasar así. Ahí está. Y con este bonito. Vamos a agarrar. Literas cores. Espera. Ahí. Quédate. ¡Ahí está! De verdad. Qué macanada. No salté nomás lo suficientemente alto. ¿Quién sabe? Es una hambrena. ¿Tocan? Está muy confundido. Tenemos la oportunidad de agarrar y girar esto. ¡Mangoré! ¡Chao! ¿Quién es? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? Ah, pensé que me caí del mundo. Mira, core.